El tema que nos trata hoy es un concepto nuevo, por lo menos en Argentina, lo hemos denominado Hostel y Gym. En ese sentido, les voy a contar que en nuestro gimnasio, en la sede central de la Alianza Argentina de Taekwondo, perteneciente a la TI, a la Taekwondo Internacional, tenemos a disposición un hostel enteramente equipado, principalmente para deportistas, pero fundamentalmente para artistas marciales. En este sentido, este concepto viene un poco a emular los campus, que se conocen en Tailandia, o los campus de entrenamiento, que se están haciendo tan famosos en deportes de combate. ¿Por qué? Porque los deportistas pueden dormir, pueden habitar en el predio propiamente dicho, y también, como está aquí mismo, tienen a disposición el tatami, tienen a disposición el salón de aparatos, y todo lo que tiene que ver para que ellos se puedan preparar, para cualquier evento, cualquier torneo, y también pernoctar y dormir en las instalaciones. A continuación, estaremos escuchando a los instructores y competidores internacionales, Hernán Añaños y Germán Petruccelli. Hola, quería comentar que el 13 y el 14 de octubre, estuvimos compitiendo en Uruguay, en Montevideo, en el estadio Welcome, bueno, en Taekwondo Unified, organizado por Fernando Yardín. Yo competí en lucha, en forma, y en forma por equipo. En lucha salí segundo, pasando dos rondas, de la misma manera, en formas, pasando dos rondas y perdiendo la final. En una final muy pareja. Y en forma por equipo, salí tercer puesto, conformando un equipo con unos chicos de Castelar. Tuve la oportunidad de llevar un alumno, que se llama Sebastián López, que fue como señor Punta Negra. Él se coronó tercer puesto en lucha, y segundo puesto en forma. Bueno, de esta manera fuimos los dos y nos trajimos cinco medallas. Fue un torneo, un abierto internacional, en el cual participaron delegaciones de Argentina, más precisamente de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Uruguay y Brasil. Bueno, como competidores de la alianza, estaremos representando a Argentina, muy probablemente en el próximo campeonato europeo, que se organizará en Croacia, y también con miras al mundial, que se organizará en Gran Bretaña en el año 2020. Hola, soy Hernán Añaños, cuarto dan, taekwondo ITF. Hace 20 años que practico. Soy alumno del maestro Alejandro Criseli. Trabajamos en la sede de Bellavista, en el partido de San Miguel. Le estoy dando, o sea, damos clases compartidos allá. Tengo experiencia en la TI, he viajado a Europa en el 2014, como representante de Argentina, obteniendo buenos resultados. Estoy en el grupo de alianza desde los comienzos, junto al maestro Alejandro y el maestro Capurro. He competido internacionalmente, nacionalmente, he estado integrado, seleccionado. Y activada donde vayamos, con el grupo de alianza siempre estamos ahí disponibles. Siempre en la competencia y en los exámenes, en todas. Nos estamos preparando con el grupo de alianza para los próximos eventos internacionales, venideros. Voy a participar en categoría hasta 80 kilos, en senior, forma individual, forma por equipo, forma rotura de potencia, lucha individual y lucha por equipo, y tag team. Como cierre de fin de este año tan exitoso para la alianza argentina de taekwondo, estamos anunciando la velada, pactada, bajo la taekwondo internacional, federación que preside el gran maestro Dave Oliver, y que en conversaciones con mi persona, me ha dado el aval para coordinar la parte de taekwondo internacional en Sudamérica. En ese sentido, el 16 de noviembre, vamos a hacer una velada pactada entre competidores argentinos y competidores de Uruguay y de Brasil. Esto viene un poco a volver a fomentar la TI y en este caso, a coordinar la TI en Sudamérica. Se va a realizar esta velada en Bella Vista, en la sede de la alianza argentina de taekwondo, que dirige el máster Alejandro Criseli. La verdad que estamos bajando los conceptos de taekwondo internacional, el reglamento a rajatabla, como corresponde, como hemos vivido los competidores internacionales y campeones mundiales que hemos competido en la TI. La verdad que estamos muy contentos, porque en Sudamérica no había este tipo de coordinación, este tipo de aval que ha generado el maestro Dave Oliver hacia mi persona. No queda más que agradecer la confianza del gran maestro y ahora responder con trabajo y a promover a la TI en toda Sudamérica.